Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle este martes 27 de diciembre del 2011. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. La ciudad y puerto de Veracruz se aproxima a dar inicio a un nuevo año y es por ello que las viejas generaciones muestran su preocupación por la forma en que la sociedad va modernizándose y perdiendo valores que por décadas han distinguido a los porteños. En el gobierno del estado, la Costa Lagunes, hizo una convocatoria con todos los presidentes municipales de todos los municipios y se reunieron en el cabildo del ayuntamiento. Ahí les mostró un plano regulador para todo el estado. Entonces, los responsables de la obra eran los presidentes municipales. Desde entonces empezó a mejorar Veracruz. A días de que concluya el año, la ciudad y puerto de Veracruz continúa recibiendo turismo nacional e internacional. Sus playas, centros comerciales, cafés y restaurantes son un atractivo que los visitantes reconocen, además del tradicional recorrido por el centro histórico. Muy tranquilo, muy... Ahora sí, tantas noticias negativas que han llegado, pero que nos estamos dando cuenta que es pura información que no corresponde a lo que hemos visto en realidad. Bueno, es muy famoso, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y las playas, el ambiente, la gente, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, es muy bonito, la verdad. Por supuesto, por allá, sí, todo es ambiente, ¿no? Sí, sí, está perfecto. Muy rítmica, muy alegre, un poco nublada, con un clima extraordinario, en tanto que no ha hecho calor en exceso. Y frío, menos, se encuentra de un frescor muy agradable. La alcaldesa de Veracruz, Carolina Agudinho Coro, inauguró los 4.400 metros cuadrados de pavimentación en la prolongación canal y calles aledañas de la colonia Positos y Rivera, donde se invirtieron 3 millones y medio de pesos. La directora de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazo, indicó que todavía se analizan tres sitios para la reubicación de los vendedores ambulantes de la Alameda Salvador Díaz Mirón. La maladie de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazo, indicó que todavía se analizan tres sitios para el modelo de los vendedores ambulantes de la Francia Positos. Y por supuesto, desde la actualización de la Alameda Salvador Díaz Mirón, presento que todavía se analizan tres sitios para la reubicación de los vendedores ambulantes de la Alameda Salvador Díaz Mirón. El director de operación y licencias del Ayuntamiento de Veracruz, Jaime Domínguez Piña, declaró que el 40% de las construcciones que se realizan en el municipio son clandestinas. La asistencia en las oficinas del Servicio Municipal de Empleo disminuyó en un 80% por el impacto de la temporada decembrina, anunció María Elena Romero Altamirano, titular del organismo local. Ha bajado de un 100% el 80% de la población, se encuentra de vacaciones, no acuden ahorita a buscar empleo, y realmente es algo muy importante. Con motivo de la Navidad y la víspera del año nuevo, el Ministerio Evangelico, más de 15 millones de Biblias para México, realiza visitas de reconciliación en hospitales, reclusorios, albergues y demás espacios. Centros de rehabilitación, hemos hecho campañas evangelísticas, y yo quiero concluir con estas personas que estoy hablando, que están en su hogar, que Dios les ha bendecido, seamos agradecidos con Dios, valoremonos en familia, ahorita que la tenemos. Y en información nacional, en los primeros minutos de este martes, el Pleno del Consejo General del IFE ratificó por unanimidad los límites establecidos para sus candidatos únicos, por lo que Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador no podrán llamar al voto por ellos ni por los partidos que los postulan, aunque pueden seguir celebrando apariciones públicas, pero no pueden contratar espacios en radio y televisión ni difundir su imagen. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ratificaron hoy su decisión de poner en libertad a seis de los once policías y militares que mantienen secuestrados. El mando de las FARC señala que espera que el Gobierno Nacional y la cúpula militar no vayan a repetir lo ocurrido el pasado 26 de noviembre en el Caqueta, donde un avance militar en la zona de las FARC, la guerrilla asesinó a tres policías y un militar que mantenía cautivos. Las filiales brasileñas de América Móvil, conglomerado controlado por el magnate mexicano Carlos Slim, van a invertir 10.000 millones de reales, unos 5.400 millones de dólares en 2012, informó un diario de Sao Paulo. Ese monto supera las inversiones de 9.400 millones de reales, unos 5.080 millones de dólares, acumuladas este año por las tres principales empresas del grupo. México repitió como mejor selección del 2011 de la CONCACAF por delante de Panamá y de Estados Unidos. Según el balance anual publicado hoy por la revista francesa France Football, el tri de Javier Hernández repite victoria tras haberse impuesto en la final de la Copa de Oro a Estados Unidos, país organizador. ¿Quién podría imaginarse que Sherlock Holmes no es un personaje inteligente, sino alguien tan obsesivo que puede caer en la locura y vivir en el descuido? Pues el realizador Gary Ritchie y el actor Robert Downey Jr. lo crean y así lo pintan en la cinta que estrenará esta semana en México. Invite usted un equipo de neurocientíficos liderados por investigadores de la Clínica Mayo de Jacksonville, Estados Unidos, descubrió el gen responsable de un desorden cerebral que puede ser mucho más común de lo que se piensa y que puede provocar la muerte entre los 40 y 50 años de quienes lo padecen. Ese centro médico detalló en un comunicado que el equipo ha identificado 14 mutaciones diferentes del gen CSF1R que llevaron al desarrollo de leuncoencefalopatía hereditaria difusa. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien.